Las mujeres juegan un papel primordial en el desarrollo de nuestros territorios, y así lo han demostrado en el transcurso de una vida organizativa. La parroquia Sinaí, en el Cantón Morona, es la única que está administrada por una mujer de las ocho parroquias que tiene el cantón. Aquí se ha destacado la representatividad de la mujer en la mayoría de sus organizaciones. ¿Cuántas peripecias tuvo que pasar la mujer para llegar a ocupar esos espacios a través del mundo? Más bien, seguir buscando esos espacios mismos para seguir colaborando y trabajando con la sociedad en sí, siendo incluyentes. Sinaí, en este espacio, ha sido particular, deberíamos decirlo, a través del tiempo. En estos espacios también hemos tenido mujeres, mujeres muy valiosas, en asociaciones, organizaciones, a lo largo del tiempo de la creación de la parroquia, pero creo que fue la oportunidad para nosotras las mujeres, de estar en este espacio administrativo del GAT parroquial. En la provincia de Morona, Santiago, únicamente cuatro juntas parroquiales de las 46 están administradas por mujeres, mientras que de los 12 cantones, sus alcaldes todos son varones. En las últimas elecciones, una mujer alcanzó la Asamblea Nacional. La representatividad de la mujer en la vida política se desarrolla de una forma lenta. Confiamos en que estas nuevas leyes que están incursionando en el CNE, garanticen una participación igualitaria, porque una cosa es decirla, otra cosa es vivirla. Quienes estamos muchos años en política sabemos que sí existe machismo, que sí existen barreras para las mujeres, y poco a poco, con trabajo constante, vamos rompiendo esos paradigmas. La capacidad de la mujer hace que se desarrolle en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la Liga Barrial de Sinaí también está liderada por una mujer, y es una de las más representativas a nivel nacional. Así es, bueno, yo me siento muy orgullosa, primeramente, de representar a las mujeres en mi parroquia, y en segundo lugar, pues representar al deporte. Igual Sinaí se ha conocido por muchos años, muchísimos años ha sido reconocido por el deporte, ha primado el deporte aquí en nuestra parroquia. En esta parroquia, en donde la vida se ha desarrollado en el campo, ha demostrado sin duda que las mujeres son las que llevan los pantalones, informó Robinson Rodríguez.